¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Con unas ganas locas de que se estrene el capítulo 3 de la temporada 2 de House of the Dragon, ¿a que sí? Si es que te conozco como si te hubiese parido. Pero hasta que llegue ese momento para amenizar la espera, hoy te traigo la crítica del capítulo sin spoiler. Para que más o menos te orientes y sepas pues qué te puedes esperar de este capítulo. Y como te he dicho, es sin spoiler, que luego me criticas cuando te hago spoiler. Pues no, no hay spoiler. El ambiente en Poniente se siente tenso. La guerra se está cocinando a fuego lento, muy lento igual. Y los dos bandos tienen que seguir moviendo fichas. Y no solo fichas, sino dragones. ¿Quieres saber todo lo que nos espera en este capítulo 3 de House of the Dragon? Pues venga, suscríbete si no lo estás y prepárate que esto empieza. El tercer capítulo se estrena este domingo 30 de junio. O bueno, 1 de julio si vives en otro sitio. Que por cierto, en Latinoamérica una cosa muy importante es que van a cambiar la hora de cuando se estrena el capítulo. Lo han retrasado una horita, o sea que no en toda Latinoamérica, sino en algunos países. Por aquí abajito te voy a dejar, está saliendo mi Instagram, el Instagram del canal. Allí voy a subir todos los países que se ven afectados y la hora, la nueva hora a la que vas a poder ver la serie. Porque igual te sientas en el sofá, le das al play y dale, el capítulo no está. Y ya que si suicidio y cosas que no. Este capítulo volverá a durar en torno a una hora. Pero ya sabes, entre la intro y lo que nos quitan al final, pues se quedan 50 y tanto. Y la cosa se empieza a poner tensa. Porque hasta ahora sí, habíamos visto que había dos bandos, o sea, los negros con Rhaenyra y los verdes con Aegon. Pero siempre hemos visto qué pasaba con ellos, o sea, qué pasaba ahí. Quedándose los verdes en el Desembarco del Rey y los negros en Rocadragón. Pues bien, eso está a punto de cambiar. Porque vamos a empezar a ver qué está pasando en Poniente, o sea, qué se cuece entre las casas. Porque tanto Rhaenyra como Aegon han pedido lealtades. Uno mandando cuervos, otro visitando, como han querido. Pero esas casas se tienen que posicionar. Hay casas que lo han hecho, casas que no y casas que están dudosas. Y es que eso tendrá gran importancia en este capítulo 3. Porque podemos ver cómo está la cosa detrás de las fortalezas. Cómo es esa situación de verdad en Poniente, entre los soltados, entre esas casas que ya se empiezan a posicionar. Porque qué pasa si una casa que está de un bando se encuentra con otra que está de otro bando. Se pueden liar a hostias. Y en este capítulo ya vamos a empezar a ver las consecuencias de posicionarte de un bando o del otro. Porque las grandes casas también se están movilizando. Y es que esto es evidente, o sea, si yo me posiciono con Rhaenyra y mi vecino de enfrente se posiciona con los otros. Pero si yo no puedo ver a mi vecino de enfrente, ¿qué va a pasar? Pues que voy a ir a por él. Aunque también te digo que está bien que es de agradecer que salgamos de la fortaleza roca y roca dragón. Yo estoy harto de ver las escaleras de la fortaleza roja. Te tengo que decir que este capítulo vuelve a servirnos de introducción. Es una cosa transitoria para algo más grande que está por venir. Cosa que sinceramente a mí esto ya me tiene hasta los huevos. O sea, a ver, en el primer capítulo te lo compro. Porque vale, es el primer. Que sí, que acabamos con lo de sangre y queso. Cosa que también... Porque Invernalia, o sea, un minuto y medio en Invernalia, eso podía haber durado un capítulo. Y luego lo de sangre y queso me lo pones ahí al final súper rápido. Para meterme un montón de mierda entre medias. Pero bueno, venga, introducción. Pero llegó el segundo capítulo. Que tuvimos una de relleno. Menos la trama de Aegon por el tema de que lo estaba pasando muy mal. Que quería venganza por el tema de que le habían matado al hijo. Y bueno, también lo de Rhaenyra afrontando las consecuencias de los actos de la decisión que había tomado Daemon. Que tuvo una pelea brutal con él y lo mandó a tomar por culo. Y ese final con esa pelea entre los hermanos Cargill. Que hay mucha gente que no se enteró bien de qué estaba pasando ahí. Pues claro, como no te presentan a los personajes bien. Pues luego llega un momento épico que se queda en una cosa y decís, pero ¿qué está pasando? Pero esto que te estoy contando son momentos concretos. Porque el resto del capítulo, relleno, transición. Y entre medias viendo cómo folletean Alisen y Chupachirriscol. Esa es otra, o sea, ¿por qué tienen que hacerlo tanto? Pero bueno, pasamos al capítulo 3 y ahora tenemos más de lo mismo. Una localización que vuelve y que veremos en más profundidad en este capítulo, que yo estoy deseando de verdad de verlo. Es la fortaleza de Harrenhal. Esta fortaleza es clave, o sea, si tú quieres ganar la guerra, tienes que dominar Harrenhal. Y hasta allí llegar a Daemon. Cosa que hemos visto ya en los trailers y hemos visto ya en los avances. Con la idea de conquistarla. Y yo sinceramente, todo lo que he visto dentro de Harrenhal de las escenas de Daemon. Me recuerda muchísimo, pero o sea, la estética y todo eso, a The Witcher cuando Geralt de Rivia está investigando alguna fortaleza, alguna cosa. Es que calcao. Pero esa trama me gusta, o sea, esa parte del capítulo yo la voy a disfrutar. Porque se parece al libro, o sea, va avanzando, son los planes que ya había previstos. No es relleno. Además nos llevará a conocer a un nuevo personaje, que es el de Ali Río. Así bueno, a ver qué hacen con él. Otro personaje nuevo que conoceremos es a Ben el Sanguinari. Y esto ya te digo, que o lo amas o lo odias. Porque el tío tiene lo suyo. Pero no solo veremos cómo se mueven o se movilizan lo que son las casas de Poniente. Sino que también vamos a salir de Rocadragón y de la Fortaleza Roja con los bandos negros y verdes. Porque ya no es época de mandar cuervos, ahora hay que pasar a la acción. Aegon ya ha tenido un cambio de mano del rey. O sea, ha mandado a su abuelo Otto a tomar por saco y le ha puesto el ping a Chupachirri Skull. Haciendo que las ganas de venganza que tiene Aegon al fin puedan tomar paso, o sea, que se desaten. Y al final el temperamento va a apoderar la razón. Igual no muy bien, porque... Lo que se decide en Caliente, pues no. Que por cierto, Chupachirri Skull ya en este capítulo se cortará el pelo, pa' parecer aún más joven. Todos en la serie están envejeciendo y él va al revés. Ni lo castigan ni envejecen. Dime tú a mí esos genes. ¿Cómo no los va a querer Alicent ese colágeno pa' ella? Aegon quiere venganza. Y teniendo a Aemon, su hermano, en su bando, pues la va a conseguir. Lo tiene fácil. Y si ahora no tiene el freno de su abuelo Otto y el freno de su madre Alicent. Porque Criston Cole va a decir, venga, pa'lante con toda la caballería. Que por cierto, Criston Cole será quien lidere las tropas, pero con un nuevo personaje. Bueno, un nuevo no, porque ya salió, pero no le vimos la cara. Y es que de Desembarco del Rey saldrá el ejército de Aegon, pero también el ejército Hightower. Y este será liderado nada más y nada menos que por el hermano de Alicent, el hijo de Otto. Que ya apareció en la temporada 1, solo que con el casco se enfrentó en el torneo este de la doncella, se enfrentó a Daemon. Alicent aprovechará que la corte se queda un poquitín más vacía para acercarse más a su hija. Con dos intenciones. Una, obviamente, por la de darle apoyo. A ver, la muchacha lo está pasando mal y todos sabemos que la muchacha es especial. O sea, que a ver, se le ha muerto un hijo, ha visto... Y ya lo ha pasado fatal. Así que el único apoyo que tiene es el de su madre. Aunque bueno, como sea tan buen apoyo como cuando vimos que Aegon lloraba y Alicent se fue a follarse al otro, dime tú a mí. Pero otra de las circunstancias que llevarán a Alicent a acercarse a Helena es el tema de lo que vio la chica cuando pues llegó allí diciendo que han matado al niño. Que Alicent estaba ahí cabalgando alegremente. Y no quiere que se lo cuente. Así que pues quiere acercarse para ver qué intenciones tiene, para ver qué quiere contar y a ver si se acuerda. Los negros sí van a expandir sus fuerzas, aunque de forma indirecta. Pero tú sabes que Rhaenyra es más conservadora. O sea, sabe que ahora ellos han hecho el mal. Porque primero los verdes mataron al hijo de Rhaenyra. Pero ahora han sido ellos los que se han vengado matando al hijo de Aegon. Entonces ahora la pelota tiene que volver para acá. ¿Y qué hará? Pues intentará analizar la situación y verá cuál es de su fila. Aunque le duela, pues deberá de permanecer junto a ella. Corriendo el riesgo de que se los puedan matar, pero claro, son útiles. Y valorar cuáles no son tan útiles y pues ponerlos aparte para defenderlos. Así que tendremos dos grandes despedidas en este capítulo. Pero la trama de Rhaenyra me gusta. O sea, porque es coherente con lo que haría Rhaenyra. Cosa que en el segundo capítulo lo vi un poquitín así entre pinzas. Y es verdad, es que eso es lo que tiene que hacer. Obviamente siempre siendo apoyada y fiel a su consejo negro. Eso que no quepa duda. En este capítulo también veremos el funeral de los gemelos Cargill. O sea, a ver, se los cargaron. Y como ya hemos visto, pues los van a enterrar juntitos. Y ese funeral nos va a servir para que Rhaenyra tenga dos grandes conversaciones. Una de ellas es con su ex-suegra o suegra, no sé, con Rhaenyra Targaryen. Porque claro, a Rhaenyra ahora, ¿con quién se desahoga? Pues con ella. Y la mujer, pues mira, al final la entiende. Y también la apoya. O sea que es buena consejera, seguro. Aunque yo creo que le va a decir, se ha ido Daemon, igual tienes que nombrar otra mano del rey. Y así, lo mismo que ha pasado con los verdes que han cambiado de mano. Ahora puede ser que ahí también cambien. Y otra conversación profunda que tendrá Rhaenyra será con su hijo Yasseris Velario. Que puede ser que Yasseris pues le recrimine cosas. Porque a ver, tú acuérdate que en el anterior capítulo Yasseris se echó para adelante. En plan de, yo mándame a desembarco del rey a defenderlo. A defenderlo no, a churretear. Y Rhaenyra le dijo, eso Nanai, tú no te vas. Pero bien que luego llamó a su sobrina Bela y le dijo, sí, tú sí te vas a ir. Así que el hijo le puede decir, oye, ¿por qué ella sí y yo no? Obviamente ni qué decir, a nivel visual, la música va a acompañar todas las escenas. Es que eso siempre, o sea, cada capítulo en eso es perfecto. Esos planos, esas panorámicas, esa música que acompaña cada escena, cada momento. Es que eso queda genial. Y obviamente, qué decirte del vestuario. Porque es que yo te digo que si el tema de la ropa, si lo analizáramos. Y van a aparecer personajes nuevos con indumentarias nuevas. Esas casas, a ver cómo son esos emblemas, cómo son esas vestimentas. Todas las de la gente que ya hemos visto, claro, se cambian allí. En por ciento otra cosa no, pero antes muerto, qué sencillo. Es cierto que como te he dicho, este capítulo nos conduce a otro capítulo que será el importante. Porque el capítulo 4 sí va a ser la hostia. O sea, se ve venir que habrá una gran batalla. Y esa gran batalla en este capítulo no va a aparecer. Pero sí te deja con las ganas de verla en el siguiente. Y es que a partir de ahora, o sea, ahora ya se marca el final. Y a partir de este momento, el fuego y la sangre sí van a ser protagonistas. Obviamente, igual que ha pasado con el capítulo 1 y con el capítulo 2, pues vamos a tener cambios con respecto a las tramas de los libros. O sea, van a modificar cosas. Que yo entiendo que las adaptaciones no tengan que ser 100% fieles al material original. Pero claro, si tú te has leído el material original, te gusta lo que pone ahí, pues cuando llegas y ves que te lo han cambiado, pues tú dices, ¿por qué me lo has cambiado por algo peor? Eso es lo que molesta de que nos quejamos en plan cuando decimos lo de no es igual que en el libro. Es por eso. Entiendo que todo no puede ser igual. Incluso te diría cosas que han mejorado. Porque Viserys en el libro es un truño. Y el Viserys de la serie es la puta hostia. O incluso Rhaenyra, porque Rhaenyra en el libro es que se la pasa llorando. Y aquí vemos que la pobre pues le va a echar un par de ovario. Que no te digo que me parezcan mal. O sea, los cambios no me parecen mal. Siempre que se hagan bien. Pero que hay cosas que en este capítulo te pueden sorprender si te has leído el libro. Va a ser un capítulo pausado. Pero eso no significa que no lo vayamos a disfrutar y que no tenga momentos emocionantes y que no nos guste. Porque sí, habrá grandes momentos. Y como te he dicho, o sea, es que esto es... Digamos que es una escalera que sube, porque ya vamos a llegar al precipicio, que es lo que se avecina en el capítulo 4. Y en este capítulo tenemos que terminar de subir esa escalera para quedarnos en el precipicio y decir ¡Ay, que ya lo estoy viendo! Porque el capítulo 4, la gente que lo ha visto, o sea, lo cataloga al nivel del capítulo de la batalla de los bastardos de Juego de Tronos. O sea, tú imagínate... Imagínate el nivelazo. La cosa es que no queda nada para que se estrene este capítulo 3 y salgamos de dudas. Todos lo veamos. Y obviamente, en cuanto lo veamos, yo te lo voy a analizar al detalle. O sea, porque vamos a ver qué ha pasado, qué no ha pasado. Todos los secretos, todas esas cosas que no te diste cuenta. Porque yo no quiero que te pierdas un detalle. Así que el lunes, después de ver el capítulo, tú no te preocupes, que por aquí haremos el análisis, como siempre. Y otro detalle que tienes que tener en cuenta, como te he dicho, gente de Latinoamérica, hay países donde van a cambiar la hora. No se va a emitir en el horario normal, sino que se va a emitir una hora más tarde. Que como te he dicho, intentaré buscar la información y colgarla en mi Instagram del canal. Así que vete para allá, sigue también por allí, porque subo muchas tonterías. Encima te informas, o sea, ¿qué más quieres? ¿Y tú? ¿Qué esperas de este capítulo 3? ¿Tienes ganas? ¿No tienes ganas? ¿Estás defraudado? ¿Estás descontento? ¿Sabes qué va a ser bueno? ¿Va a ser malo? Déjamelo por aquí bajito, que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si ha llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino, pues, lo ha querido hacer. Así que ya que estás, oye. ¿Qué te cuesta regalarme un buen like? Que no se te vaya el vídeo a suscribirte y sobre todo, activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.